Deseo un mundo sublime, deseo un mundo mágico, deseo un mundo creativo y deseo un mundo de ensueño. Quiero superar lo difícil, quiero pensar en lo que es correcto, quiero dar vida a la muerte si es posible, quiero curar mucha seriedad. Puedo dar lo que yo tengo, puedo crear y compartirlo, puedo escribir y cantarlo, puedo soñar y expresarlo. Quiero adorar a la cultura, quiero llorar con la música, quiero cantarle al firmamento. Quiero deciros lo que yo pienso, un mundo sublime, un mundo mágico. Quiero deciros lo que yo pienso, un mundo mágico. Puedo dar lo que yo tengo, puedo crear y compartirlo, puedo escribir y cantarlo, puedo soñar y expresarlo. Quiero adorar a la cultura, quiero llorar con la música, quiero cantarle al firmamento. Quiero deciros lo que yo pienso, un mundo sublime, un mundo mágico. Un mundo creativo, un mundo de ensueño, de ensueño, sin mentiras ni traición.